¿Qué es el taller de escultura? Taller de escultura que ya se está trabajando aquí con los niños y jóvenes que están participando. Nosotros el día sábado pasado hemos inaugurado este taller, hemos dado inicio a este taller de escultura. Vienen jóvenes, bueno los profesores son jóvenes de la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de Lima y justamente lo que estamos observando son los primeros trabajos de los alumnos que han realizado en su primer día de clases. Las clases de escultura que se dictan en el Museo Municipal de Chancay, gracias también a la gestión del doctor Juan Álvarez Andrade, son los días sábados en dos horarios, que es desde la mañana de lo que sería 10 hasta la 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Se trabaja a partir de la edad de 8 años en adelante, se hacen los grupos de acuerdo a la edad y tenemos cuatro profesores que están trabajando ellos, bueno la enseñanza es personalizada, justamente como pueden observar son trabajos que tienen relación con la cultura chancay. En este taller también de escultura vamos a trabajar bastante también los motivos y la iconografía sobre todo también de la cultura chancay, a la vez que nos va a ayudar también en este caso también un poco a comprender también el aspecto de lo que sería artístico, que también los chancay pues tenían. Entonces vamos a trabajar con los jóvenes, niños y personas adultas también que tenemos en nuestro curso. Las inscripciones para lo que es el taller de escultura están abiertas acá en el Museo Municipal, acá mismo se hacen las inscripciones y también a la par realizamos las inscripciones del Teatro Municipal, que también el día sábado ha iniciado sus clases, quedando cordialmente invitados, de repente las personas, los niños, los jóvenes que les gusta la escultura pueden venir a acercarse acá al Museo Municipal y poder participar de ese taller de escultura, que es muy interesante y muy bonito para apreciar lo que tiene que ver con tema artístico. Por las zonas que están fuera del cercado de Chancay, ¿ya también se viene trabajando en este aspecto de un proyecto algo al respecto? Sí, justamente nosotros como Museo Municipal salimos, poniendo en el caso también del arte, que también tiene que estar ligado a lo que es pintura, dibujo, nosotros partiendo del taller de pintura y dibujo que nosotros tenemos acá, también hacemos lo que son las exposiciones y también pequeños trabajos de pintura descentralizado. Nosotros hemos empezado en la ciudad de lo que sería, en el centro poblado, perdón, de Pampa Libre, en la Plaza de Armas. Ahora el que en este mes vamos a salir también a lo que es el 28 de julio, ¿no? Para que también, aparte de lo que es pintura, también vamos a trabajar con escultura, tal vez las exposiciones que nosotros tengamos o también unas muestras de las clases que nosotros realizamos también las llevemos afuera, ¿no? La idea es esa, no solamente que de repente cercado tenga todo, sino que también la periferia conozca, ¿no? Del trabajo que se viene realizando y puedan también ellos aprender de los talleres que la Municipalidad Estatal brinda, ¿no? Para todo el público. Por ejemplo, hay los cuchimilcos, ¿no? También las muñequitas chancay acá que han hecho, ¿no? Una muñeca chancay, ¿no? También muy vistoso este adorno que estamos viendo, ¿no? Del choclo. Del choclo, ¿no? Sí, justamente también como en el taller tenemos personas adultas, ya, ellos también han tratado de repente también de representar, ¿no? Los productos que se cultivan acá en chancay, uno de ellos es, por ejemplo, el choclo, ¿no? Bueno, bueno.